Hola, ¿qué tal? Soy América. Es Angélica Vargas. Es Oscar Eduardo Navalé. Estudiante en Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Actualmente soy en Francia. Encuentro en Francia. Estoy cursando una licencia profesional en Francia. En la UT de Bayón. Tú como ellos puedes ser parte de este intercambio y vive la mejor experiencia de tu vida. La UT de Nayarit te espera. Te esperamos. Ven y conócenos. Somos tu mejor opción. Visita nuestra página web www.utnay.edu.mx o llámanos al 311-211-9800.